Esta youtuber acusó a otro de ser un groomer usando pruebas falsas y cuando la descubrieron fingió su suicidio. Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. El mejor método para escapar del hate en las redes es de lejos amenazar con quitarte la vida y fingir tu muerte. O bueno, esa es la extraña mentalidad que tienen los youtubers, como la chica de la que hablaré el día de hoy. Ella acusó de pedófilo a otro usuario utilizando evidencias falsas y cuando la descubrieron fingió haberse matado. Y cuando volvió la funaron otra vez por hacer rule 34 de menores. Vamos, un personaje asqueroso. A continuación veremos todas sus polémicas y cómo se encuentra en la actualidad. Pero antes déjenme hablarles de CyberGhost VPN. Un servicio de VPN buenísimo que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro mientras navegas por la web. Cuando usas internet siempre quedas expuesto a que terceros tengan acceso a tu información, incluido tu proveedor de internet. Pero con CyberGhost VPN puedes ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo y seguro. Este es un servicio particularmente útil para proteger dispositivos de hackeos cada vez que te conectas a una red de wifi pública. Por ejemplo, la de los centros comerciales. Y cuando te conectas usa estas increíbles VPN, ya no tienes que preocuparte porque alguien se robe tu información. Pero la mejor parte de CyberGhost es sin duda que te permite ver contenido que no está disponible en tu país. Con una interfaz súper fácil de usar, teniendo acceso a más de 8100 servidores en 91 países distintos. Y cuenta con 38 millones de usuarios en todo el mundo. Si no puedes ver una serie en Netflix, Prime Video, Hulu o Disney Plus, no te preocupes. Simplemente cambias tu ubicación y puedes ver lo que quieras, donde quieras. CyberGhost está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon Fire Stick, Linux, Smart TV y hasta consola de videojuegos. Pudiendo conectarte con hasta 7 dispositivos a la vez. Y en caso de que no te sientas satisfecho, cuentas con una devolución garantizada en los primeros 45 días. Por lo que es libre de riesgos. Y como los quiero mucho gente, les traigo una oferta especial. Y es que si utilizan el link que les voy a dejar en la descripción, específicamente ese link. Pueden suscribirse con un descuentazo de tan solo 2,3 dólares y además tendrán 4 meses gratis. No se pierdan esta gran oportunidad. Braindead Robin, también conocida como Phantom Graffiti o un montón de nombres más. Era una youtuber que subía dibujos y a speedpaints. No hay mucha información sobre su canal ya que se encuentra borrado y lo único que quedan son unas cuantas resubidas de su contenido. No tenía muchos suscriptores, aunque sí se volvió conocida por la cantidad impresionante de polémicas en la que se vio involucrada en tan corto lapso de tiempo. La primera de estas tuvo lugar a finales de 2021, cuando se peleó con un youtuber llamado Klug. Ya que este criticó a una amiga suya y Robin decidió dedicarle un video donde la insultaba. En respuesta, Klug subió un short animado donde se burlaba de ella y la llamaba una tonta. Lo que provocó que muchos de sus seguidores fueran a acosarla. Y el hate llegó a tal punto en que supuestamente intentó suicidarse. Y lo digo entre comillas porque es muy propensa a mentir sobre este tema, pero como fue la primera vez que utilizaba esa carta, todos le creyeron. La gente fue a recriminar a la Klug, le dijeron que todo era su culpa y él siguió burlándose de ella, acusándola de mentirosa que lo hizo por atención. Y bueno, tenga razón o no, lo cierto es que Robin regresó a la red de semanas después con un tuit donde explicaba lo que le sucedió, contando que estuvo en un psiquiátrico que intentó colgarse por culpa del hate y borró su canal para evitar que la sigan atacando. Sin embargo, justo dio la casualidad que en el momento que volvió estaban funando a Klug de grooming. Y ella venía a aprovecharse de la situación subiendo un video para exponerlo, mostrando unos chats de dudosa procedencia donde este acosaba a una menor. Aunque había un pequeño problema, y es que todas las capturas y videos eran falsificaciones suyas. Incluso se filtró una conversación donde le contaba a un amigo suyo que planeaba difamarlo con chat editados. Más patética no se puede ser. A raíz de esto recibió un montón de hate y tuvo que salir a responder con excusas como que un tercero le había enviado esas fotos, le creyó ciegamente y que no recuerda haber hecho screenshots falsas. Sí, fingió demencia, una estrategia que usaría muy seguido en el futuro. Su comportamiento de amenazar con matarse y luego olvidar todo de forma conveniente me recuerda mucho al caso de Pupi Chan, una dibujante que hacía exactamente lo mismo cada vez que la acusaban de algo. Tengo un video hablando de las cientos de polémicas en las que se vio involucrada, así que si les interesa pueden ir a ver el video luego de este. El link les estará apareciendo arriba a la derecha. Volviendo al tema, su respuesta de mierda para sorpresa de nadie no detuvo el hate, sino que lo aumentó y en lugar de decir, bueno chicos, la verdad es que sí mentí todo este tiempo, lo siento, intentaré cambiar, decidió continuar con su mentira, publicando a diario Pau sobre que quería suicidarse, que estaba cortándose los brazos todos los días por su tristeza, y un día se autolesionó en pleno stream, culpando a sus haters por sus problemas mentales, aunque bueno, no se sabe con certeza si se cortó o no porque no había cámara, solo gritaba y de todos modos lo borró a los pocos minutos. Tiempo después hizo un post en la pestaña de comunidad diciendo que tuvo un colapso mental y que no recordaba nada. Parece que tuvo un colapso mental por culpa de un video en mi contra y perdí el conocimiento, cuando me recuperé empecé a subir post en Instagram diciendo que quería matarme, y ¿acaso subí un video cortándome? ¿Qué carajos pasó? Me da asco haber hecho eso, o creo que lo hice, y joder, lo siento, estoy muy asqueado conmigo misma, necesito un descanso de YouTube. De nuevo fingió tener Alzheimer, por lo que se me ocurren dos opciones, o es una gran mentira y se intentó victimizar de la forma más extrema posible para que la dejaran en paz, o en serio tiene tantos problemas mentales que personalmente creo que no debería tener acceso a internet, sea como sea, a pesar de prometer que se iría y admitir que se merecía el hate, igual siguió subiendo contenido. Durante meses todo estuvo bien, hasta que sin explicación alguna, y de un día para el otro se metieron aún más polémicas que ahora sí destruyeron su reputación para siempre. Parecía que las constantes amenazas con quitarse la vida habían cesado, y que todo volvería a la normalidad, hasta que de un día para el otro, y de la nada, subió un video en su canal que supuestamente fue creado por su hermano, el cual decía que por culpa de los acosadores, Robin se había matado. Ahorcándose en el psiquiátrico, claro que sin pruebas, además el hermano misterioso se apoderó de todas sus redes sociales y respondía a los comentarios, llegando incluso a usar la N-word, decir cosas homofóbicas, y en general comentarios muy funables a todos los que la cuestionaban. Al final nadie le creyó, pues este sujeto escribía de la misma manera y con los mismos insultos racistas que a Robin, además de que la historia estaba llena de inconsistencias. Entonces al ver la respuesta tan negativa de su audiencia, todos los comentarios fueron eliminados, y la mismísima Robin apareció para decir que sí, efectivamente había fingido su muerte por atención, es que hay que ser imbécil. Si bien se disculpó por amenazar durante días con que iba a quitarse la vida de forma fraudulenta, no aprendió su lección, y lo hizo de nuevo, creo que ya van como cuatro veces. En un directo intentó tomar una sobredosis de pastillas y fingió su muerte otra vez, no se sabe bien qué pasó ya que el directo fue borrado, pero supuestamente prendió la cámara, tomó una pastilla y se desmayó al instante. Lo cual, bueno, no es para nada realista. Sea como sea, el resultado fue el mismo, la gente le tiró hate, y al día siguiente Robin volvió a ser activa como si nada, subiendo un video explicando por qué lo hizo, claro que victimizándose a más no poder, diciendo que tuvo un ataque de pánico porque su conejo mascota la estaba molestando, ella lo ahorcó, lo lanzó contra la pared, y al no saber cómo continuar dicha situación, en lugar de ayudar al pobre animal, decidió prender a Stream y fingir su muerte. O sea, además de fingir su muerte, admite ser una maltratadora, de animales, ¿y quieren saber qué es lo peor? El speedpaint de fondo que está dibujando es de un personaje cortándose las venas, es que esto ya es ridículo. Cada día que pasaba recibía más y más críticas, por lo que tomó la decisión de disculparse por cada polémica y borrar su canal de YouTube y todas sus redes, exceptuando por Twitter, donde seguiría activa contándole a su audiencia cómo iba su salud mental. Final feliz? Pues no, las cosas solo empeoran desde aquí. Resulta que en su cuenta de Twitter empezó a subir contenido en SFW sin restricciones, por lo que sus seguidores menores de edad, niños y adolescentes, podían verlo sin problema. Además de que estos personajes que dibujaba también eran menores de edad, algo que causó que la vuelvan a criticar, es que no puede evitar meterse en polémicas, literal semana tras semana ocurría algo nuevo. El caso es que volvió a YouTube para responder a los insultos, diciendo que está perfectamente bien dibujar RULE 34 de menores, y que no hay nada de malo con mostrarle dichas imágenes a los niños. En otras palabras, dio la peor respuesta posible. La verdad que no sé qué pensaba lograr con todo esto, solo se justificó durante 10 minutos y divaga a cada rato, no entiendo qué intenta hacer. El caso es que de nuevo le lanzaron insultos por defender algo tan asqueroso, borró su canal por milésima vez y ahora sí, abandonó internet. Desde entonces no se sabe nada sobre su paradero, tal vez si doy cuenta de su error, buscó ayuda profesional y su vida mejoró desde ese entonces. ¿O no? Tampoco es que me importe.